He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón y se diga vago Muchas han tratado, no parece potro, más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Pides pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una toluca de vino Muchísimo abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y el requerido sea agradecido No tengo necesidades de bendigar amistades Vale el corazón, no las cantidades Y arriba y abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo ¡Suscríbete al canal!